Cuando te conocí Por eso canto a ti Pues me supiste amar Porque eres para mí Verdad de la Navidad Tú la sé y tu perdón Llegarme el corazón Me llenaste de sonrisas Y me gozo inmenso Por eso canto a ti Pues me supiste amar Porque eres para mí Verdad de la Navidad Señor te adoro A ti Señor te adoro A ti, a ti, a ti Señor te adoro A ti, a ti